La infraestructura que requerimos plantear la adecuación de esos espacios, considero que debemos iniciar la habilitación de infraestructura en Campo Norte, habilitar, remodelar, adecuar a las mejores condiciones, laboratorios, aulas, todos los espacios, ejercicio académico, para orientarles el mejor servicio a nuestros alumnos, y sobre todo el equipamiento académico. A inicios de este año actualizamos todo el equipo de Campo, de los centros de Campo, de los institutos, buscamos mantener las mejores condiciones de los institutos. Adicional a ello, esto nos lleva a replantear posibles espacios de convivencia en institutos y unidades multidisciplinarias donde tanto alumnos como académicos, fuera del trabajo académico, puedan convivir. ¿Cuál es el objeto de esto? Mejorar el ambiente dentro de la universidad. Indico que además que los estudiantes que se forman profesionalmente en la institución cuenten con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las distintas actividades, también se deben propiciar los espacios necesarios para incrementar la zona de convivencia entre quienes conforman el plantel de locación. Para reporteros nueve.